El Banco Popular de China expande el uso del yuan en el comercio exterior a 20 provincias más. El Banco Popular de China ha informado que el programa piloto para utilizar la moneda nacional en el comercio exterior ha sido expandido a 20 provincias y regiones. El gobierno chino lanzó el programa en julio del año pasado con el fin de promover el comercio y la inversión. Las zonas escogidas fueron Shanghai y tres ciudades de la provincia de Guangdong. Además, el yuan se ha revaluado hasta su nivel más alto en cinco años frente al dólar. La moneda china ayer se revaluó hasta su nivel más alto frente al dólar en los últimos cinco años después de que el Banco Central de China se comprometiera a hacer más flexible el régimen de divisas. El profesor de finanzas de la Universidad del Pueblo de China, Zhao Xihun, sostuvo que el avance refleja la progresión de las reformas de los tipos de cambio con referencia a una canasta de monedas y de acuerdo con la demanda y la oferta del mercado. Recordemos que el Banco Central de China anunció durante el fin de semana que impulsaría la reforma de las tasas de cambio del renminbi, pero descartó una revaluación brusca y en una sola ocasión. Por otra parte, en el apartado educativo, China ha publicado el Plan Nacional para la Reforma de la Educación. El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China ha aprobado el programa nacional sobre la reforma y desarrollo de la educación a mediano y largo plazo. Se espera que ofrezca inspiración en la búsqueda de soluciones para alguno de los retos más persistentes que enfrenta hoy en día el sector educativo en China. El documento subraya el objetivo estratégico de China para la educación antes del 2020. Uno de los puntos principales es reformar el sistema de entrada a las universidades del país. Y ya por último, China dice que la cumbre del G20 debe centrarse en la recuperación económica mundial. China manifestó que la cuarta cumbre del Grupo de los 20 debe centrarse en la recuperación de la economía mundial y no en la tasa de cambio del yuan. Según señaló el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, King An, el asunto urgente para la cumbre es que los líderes del G20 discutan sobre cómo fortalecer la comunicación y la cooperación para garantizar el impulso de que hoy goza la recuperación económica global, teniendo en consideración que dicha recuperación es todavía inestable y desequilibrada. Además, King precisó que durante la reunión los miembros del G20 deben trabajar para promover un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado de la economía mundial en lugar de reprocharse y presionarse entre sí.